Bueno, usted sabe que a la hora de cocinar se pueden juntar las tres B, bueno, bonito y barato. Fíjese que los feriantes de Cerro Navi ofrecen productos y condimentos extranjeros a bajo costo y por si fuera poco le enseñan a cocinar menús internacionales. Claro que primero ellas aprendieron con una chef. Estos son muy saludables. La gente de Altiplano come maíz, vive 120 años como tuna. Y cómo no van a saber las feriantes que estos maíces lo dejarán como tuna si recibieron una clase magistral de cocina para ofrecer a sus caseras estos productos ancestrales con todo fundamento. Además del buen sabor, son bien baratos. Quínoa, maíces peruanos y toda clase de porotos y picantes ajíes, incluso algunos hasta con milagrosos poderes. Tengo un dato casero, mire, tengo un dato. La quínoa, esto es el viagra natural casero y esto la gente no se muere. Para ver que la patona va a estar arrancando. Pero don René se decidió por el rocoto y aseguró que no necesitaba de este maíz. ¿Va a comprar el viagra natural? No. ¿No lo necesita? No, todavía no, adiós. Ay, que estoy agradeciendo y Dios todavía yo, oiga. Las dueñas de casa son las más contentas. Les gusta que en la feria aparte de la papa, el tomate y demás hayan productos de otros países que pueden servir para su cocina. Y ahora hasta pueden incursionar en la gastronomía. ¿Cuánto sale? Por dos mil pesos usted hace un rico aquí de gallina y se lo sirve a la familia. Una loca, yo no le voy a creer que son mil pesos, yo gasto cinco mil pesos en la comida de todos los días. La mitad de un pollo que ustedes son tres, les sale mil pesos. Ya. Doscientos pesos cuba dos ajíces, un sazonador, un poquito de ginomoto. Las papas, menos de un kilo. No, 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 no. Regio porque de repente uno no sale de la carbonada, de la cazuela y de un ají de gallina, yo ni lo he comido nunca, así que es espectacular. Bueno porque uno aprende cosas nuevas. Porque a veces los marios se aburren con las mismas comidas. Con estos básicos productos e ingredientes la cocina puede ser una maravilla. Así lo demostró la chef peruana que les enseñó a las feriantes. Una simple bolsa de maíz le puede servir para un rico cóctel. Mire. Y esto se come así tal cual, uno lo hace si quiere solo o con queso. Y esto resulta que hay productos que están llegando a Chile, pero las personas no saben cómo prepararlas. Entonces salió la idea de las dos niñas que trabajan en la feria libre. Estas mujeres dicen que encontraron la fórmula del éxito. Venden sus productos con la receta incluida. Entonces hoy día nosotros venimos con más ánimo a vender y le decimos el ají de gallina, por ejemplo lo habíamos escuchado, lo habíamos comido, no lo sabíamos hacer. Ahora le decimos que a veces así se ocupa tanto, le va a salir barato. Tan entusiasmados están en esta feria de Cerro Navia que todos quieren innovar en el negocio y ofrecer al casero más que frutas y verduras. Y por qué no, tal vez el camino vaya por acompañarlos de una novedosa melodía.